que falta falta pey falta julio falta el chele falta chimirrin falta el sapo falta hilo y tico ay dios ahorita los chistín ha salido si pasmados a ver quién fue yo como misión primero la que agresiva la chistín ¡Suscríbete! ¿Cuántas rondas crees que faltan? Un poquito ya Peña anda viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Peña anda viendo, dice Peña no tiene la venta ¡Vaya, quítense ustedes! ¿Por qué? No, es que no tiene nada que ver Si le hablan o lo que sea Él anda choco y se enoja todavía ¿Cómo va a levantar? Este ya a ratos está bien cómoda la diana Ahí el bravo se pone cuando llegan los hombres al cuadriado ¿Cómo nos va a levantar? No, es que el hombre anda El hombre anda jugando Usted es la que está ahí ¡Uy, Dios! A ver No le moleste, por favor, que está descansando la diana ¡Ay, la dílico lujo! ¡Calmate, Miley Cyrus! Ya mucho rato estuvo la diana aquí Y por ley te llega hasta acá, ahora sí ¡Jajaja! ¡Ay, la dílico lupio! 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 ¡Se no aguanta! ¡Se no aguanta! ¡Se no me hace! ¡Vale, pisto! ¡Vale, pisto! ¡Vale, pisto! ¡Vale, pisto! ¡Abi, ay, ay! ¡Case, chau! ¡Paste, chau! ¡Vale, chau! ¡Vale, chau! ¡A mi amigo sí le puedes encontrar! ¡Bastante! ¡Chimmi, riña anda una por lo menos! ¡La tóxica! ¡Si nos iba a levantar! ¡Muy bien! ¡Todo lo que es la tóxica de córme! ¡Muy bien! ¡Uno! ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Mmm, mi modo! ¡Ajá! ¡Pero, guapo! no sabe no es que está de arriba no es que lo he metido encima de él no pero está ya no de chorro por acá es de la posita bajar si sea el cachorro porque esa julio la agarró y la aventó no hay maña que no hacen eso que no es la mía es una viento anda viendo el chumirrín y la del la del y la millón ¿Yogo? ¿Ya? ¿La primera? ¡Julio! 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 ¡Guapo! ¡No tienes valor! ¿A Julio no lo tiras? A Julio no lo tiras? A Julio no lo tiras, mejor te vas, va. Mejor te vas, va. No tienes valor, no tienes valor. Ahorita es tu momento, ahora es tu momento. falta tico falta el chile falta hilo el sapo pelea pelea mete el palo pelea vea 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 la mía tiene una coma ven yo ya como sé que la mía la mía la más grande del canal Hola amiga chicle que esta me contaron que yo chile jamás en mi vida te tocado nada falta sapo falta hilo falta el chile falta chimirín como que anda en calería y por qué anda lavando la llena es que uno siente que va a todos lados y al mismo lado y el mismo lado de la vuelta y anda viendo el desgraciado bien los miros hasta llegó hasta pegarte a decir nada Gilo, ¿te presto el mío? Es muy chiquito viejo ¿Cómo se ve? A mí el sapo me contó ¿Qué pasa don padre? Julio, bien bravo Y ella bien como aquí venciéndose La Maylisairo La chiquilina me va a chiquir ¿Vos la Maylisairo? ¿Vos la Maylisairo? Julio, Julio Julio le dije bravo ¿Por qué vos me andas buscando? ¿Qué? Sí, vos le dijiste Y la otra agosto, no Julio Ay Dios Y este ciego Falta el sapo, falta Hilo, falta Chele ¿Sola que yo? Aquí está Miráme, ahí está ¿Dónde está? A Chimirín Vaya, Hilo, escucha mi voz Hilo, escucha mi voz Chele, escucha mi voz Chele, Chele Lleva yo a la espalda Bien, bien Bien Así ¿Por qué no me habla? Porque no la miro pasmado Sapo, escucha mi voz, seguíla Sapo Sapo, escucha mi voz, sapo Corre hacia mí, sapo Corre, corre Sapo, escucha mi voz, sapo Sapo, escucha mi voz Casi Chimirín, escucha mi voz Chimirín Chimirín, aquí estoy Chimirín, corre Sapo, escucha mi voz Sapo, escucha mi voz Sapo, escucha mi voz Ya la haye Ya Sapo, púñetela, púñetela Ya, mi otra llego ¿Por qué está la Chimirín? Falta Chimirín, ¿qué más? Ah, pues de mi modo Chimirín Tardaste mucho en encontrarla Ok, turno, mujeres ¿Quiénes faltan? Vaya, Sarca, Alejandra, Bessi, Nayeli, Johanna, Fátima La Chimirín La mona Ok, hombre, rápido Mis llenas ya las agarraron Sí, voy a disfrutar yo con la Chimirín ¿Más vos? Sí, después le van a tocar a usted ¿Más el mes? Yo, bueno Este te quiere dejar sin nariz vos, Chimirín Aparte que el cuchillo amarra bien Va, pues Ahí está, mira Apriétame más Míreme ¿Ah? Ahí Ahí ¿Quién me está tapando la nariz, pues? Diablo Uy, ya más que no puedo respirar Chihuahua, saludo Hoy te va a costar, Sarca ¿Quién es el de eso? No, que me quito el jocote Sócame la más ¿Quién está? Me cuesta respirar Yo Dame Vaya, como mujer, va Baje Vaya, te diablo, pues, hijo huevulo Ahí no veo No, nada para le dejar a los hombres, Pechoco Dame la tina Dame la tina Dame la tina Dame la tina ¿Quién me iba a jocarme? Pájate, be Yo ya la estoy esperando Tocame la más Muy delgada Le han puesto la besignia Yo no miro Por abajo Están mirando Ve, mirá, ve Sí, como se mire la pepa Sí, obvio Como que no Veo de aquí abajo, ve No, tienen que bajarme esto Porque veo de aquí, ve No, pero tampoco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que muy arriba Te la dejan a vos Sí, explotados Y los hongos No, no, no No, no No, no No la hagas tan delgada Ay, está bien Mojado Con saliva Y todo Ahí, cabal Hola Ya vamos a empezar Máje Me duele la cabeza Vaya, vaya ¿Quién me llevó mi chaco? Apúrense que me desespero ¿Por qué? ¿Quién me está apagando? ¿Quién me está apretando? ¿Y por qué hacen la boca? ¿Quién me está apretando? ¿Quién me está apretando? ¿Quién me está apretando? No, 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 no